Tenemos algunas modificaciones específicas, se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o suministro de vacunas COVID-19, teniendo en cuenta que esto es un supuesto de responsabilidad que se está eliminando, en los contratos a firmar se va a establecer el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren. Esta normativa también va a facilitar y favorecer la posibilidad de acceder a más vacunas con mejores oportunidades en el mecanismo COVAX y por supuesto estas oportunidades de donación de diferentes estados a través de diferentes vías, fundamentalmente de Estados Unidos en este momento con mayor cercanía y proximidad, son condiciones y negociaciones bilaterales que se requieren en estos tres ejes, así que en ese sentido esta normativa va a ser importante para eso. ¡Gracias!